Es la villa marinera de mi tierra asturiana donde las olas del mar te despiertan de mañana Tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Este Gijón de ensueño es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Gijón del alma Barrio de Lima de Villa La playa de San Lorenzo Donde surgen los amores Esa belleza del mundo Y sus lindas chabalinas Y este Gijón es cachionco Que alterna en la cibrería Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Ese Gijón de ensueño es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Es el Gijón de ensueño es un tesoro Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Desde el Gijón de ensueño es un tesoro No te olvidaré nunca, nunca, nunca Es el Gijón del alma Don payoffelé muy dentro de mis entrañas CC por Antarctica Films Argentina